Hola, hola mis amores, bienvenidas a mi canal, yo soy Mari, su cocina de postres, en esta ocasión tengo una receta de un rico chocoflan y bueno mis amores, pues si no han estado suscritos a mi canal, los invito a que se suscriban, toquen la campanita, compartan el video para seguir creciendo en mi comunidad y bueno chicas, tomen nota para los ingredientes. Lo que vamos a necesitar para nuestro pan, yo voy a estar utilizando este de cajita de chocolate y voy a seguir las indicaciones de mi cajita, lo que me pide aquí es 3 huevitos que aquí los tengo, son 3 huevitos, una tacita de agua y aceite, aceite vegetal, este es aproximadamente como media tacita de aceite vegetal y para nuestro flan vamos a necesitar azúcar, huevos y leche bronca. Ahora si vamos a comenzar con la preparación. Y bueno mis corazones, vamos a comenzar por hacer el caramelo, vamos a poner nuestro tazoncito de azúcar y lo vamos a estar meneando un poquito para que se vuelva caramelo. Les voy a estar dando el paso a paso y bueno mis corazones, nuevamente les invito a las que no se han suscrito a mi canal, que lo hagan, se suscriban, toquen la campanita, compartan el video si les gusta, conmigo van a estar recibiendo todas nuevas recetas de pasteles, chocoflan, spice, estaba subiendo tutoriales de algunas otras cosas pero ya estaré subiendo nuevamente mi receta, me había estado sintiendo un poquito mal pero espero nuevamente estar con ustedes y pues ahora si ponerme las pilas porque pues no me sentía muy bien, pero bueno chicas, aquí estoy de regreso trayéndole nuevas recetitas para que ustedes lo que les sirva pues puedan recrearlo y lo que no pues este y no lo intenten, chicas, a los que ustedes están tiendo poder hacerlo pues no lo intenten, miren van a ver que se empiezan a hacer unos grumitos, no se asusten, así pasa, pero en esa parte no sé si alcancen a apreciar, ya se alcanza a ver cómo se comienza a hacer, la azúcar se empieza a hacer caramelo, traten de cuando estén haciendo su caramelo, no dejar que se quede muy cafecito, porque cuando queda muy cafecito, este, amarga, amarga el caramelo y no queremos que eso pase, miren, aquí es donde comienza a convertirse la azúcar en caramelo, miren, miren, no sé si alcancen a ver, aquí en esta parte y eso es lo que queremos, bueno chicas, ahorita estaré haciendo esta parte y regreso para mostrarles cómo es que queda, miren mis corazones, quiero mostrarles, el caramelo ya quedó listo, creo que acerqué mucho a la cámara, déjenme la alejo un poquito más, miren, ya quedó mi caramelito listo, lo que haré es vaciarlo a mi molde, ya se desbarataron todos los grumos y bueno, dejenles muestro el molde en el que yo lo estaré vaciando mi caramelo, chicas. y bueno mis amores, pues este es el molde que yo tengo, es desmontable, así es que estaré poniendo aquí mi caramelito y lo vamos a esparcir muy bien por mi molde para que se cubra perfectamente bien, tengan mucho cuidado ya que este es muy caliente yo lo estaré esparciendo por todo, 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 todo mi molde, lo más que se pueda cubrir y lo voy a llevar al refrigerador y lo reservaré un poquito de nuevo. Y bueno mis corazones, vamos a comenzar con la preparación de nuestro flan, ya aquí tengo listo lo que son mis huevitos en la licuadora, esto lo vamos a hacer en licuadora y voy a vaciar lo que es mi leche, un chorrito de esencia de vainilla y aquí mismo pondré lo que es mi azúcar. Y bueno mis corazones, pues ya que tengo todo integrado, voy a licuar por unos minutitos y lo voy a reservar para preparar la mezcla de nuestro pan. Y bueno mis corazones, para comenzar con la mezcla de nuestro pan de chocolate, ya puse aquí lo que son nuestros 3 huevitos, voy a estar batiendo a velocidad baja y voy a estar integrando aquí lo que son nuestros demás ingredientes. Esto lo haré para que le den las claritas y los huevitos de volumen, solamente y estaré integrando mis ingredientes. Bueno mis corazones, pues ya elevó un poquito su volumen a nuestras claritas de huevo, voy a integrar lo que es mi aceite y también lo que es el agua o leche, lo que ustedes quieran poner y seguiremos batiendo por unos minutitos más e integraremos nuestro pan. Bueno mis corazones, pues aquí mismo integraré lo que es mi harina, solamente voy a estar poniendo la mitad de nuestra bolsita, la voy a estar batiendo un poquito así con las espasos de mi batidora para que no se volatice y aquí mismo integraremos la leche o el agua que tengan ustedes para esta mezcla. Yo en este caso estaré utilizando agua, espero que ustedes pueden sustituirlo por los... recuerden limpiar los bordes de su molde para que no queden rumos en nuestra mezclita y seguiremos batiendo. Bueno mis corazones, pues ya tengo listo lo que es mi mezcla de chocolate, así es que lo estaré vaciando aquí en mi molde y vamos a dejarlo hasta ahí. Nos va a sobrar un poquito de pan, pero vamos a poner también nuestra mezcla de flan en este mismo moldecito. Esto lo vamos a estar haciendo con una espátula o una cucharita y lo vamos a dejar muy despacio en el centro de nuestro molde, chicas. Así lo vamos a dejar que caiga en el centro de nuestro molde y lo vamos a tapar con aluminio y lo vamos a llevar a la estufa. No se preocupen si se ve así, ya que al final, por eso se llama pastel imposible, ya que al final el pan y el de este flan se separan y pues el resultado es espectacular, así es que no tengan ningún pendiente, si se ve así de esta manera. Lo voy a dejar hasta ahí, ya que se va a inflar y pues ya verán el resultado, chicas. Ya vieron que sobró mezcla, de aquí voy a hacer otro chiquito y bueno mis amores, esto lo voy a tapar con aluminio y lo llevamos a la estufa. Bueno mis amores, pues ya lo tengo aquí en el horno, lo puse en baño maría. Recuerden poner su molde a mitad de agua para que no llegue hasta arriba y lo vamos a dejar aproximadamente de una hora a hora 15 minutos o depende si es en la prueba de palillo y aún sale húmedo, recuerden dejarlo otros 15 minutitos más para que se cocine perfectamente. Bueno mis amores, nos vemos en una hora y media. Y bueno mis corazones, pues así es como luce mi chocuflán, miren qué belleza. Bueno chicas, voy a partir un pedacito para mostrarles el resultado y espero que les guste cómo quedó.